Muy buenos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos un día más de aquí a un video más en Conan Gaming World. Y vamos a ver qué ha puesto de nuevo hoy EA dentro de su maravilloso juego. Ni yo me la creo. El día de hoy tenemos una carta nueva Flashback SBC. Viabiani con números bastante interesantes. Medio 87, un ritmo de 99, 87 de tiro, 80 de pase, 93 de regate, 35 de defensa y 77 de físico. Los números de Viabiani los puedes ver a continuación. Como podrás darte cuenta, esta carta carece de algún atributo que tenga 5. Es decir, no tiene ni 5 de filigranas, ni tampoco tiene 5 de pie malo. Tiene 3 de skills y 3 de pierna mala. Sin embargo, tenemos atributos también que llaman la atención. En este caso, la agilidad de 99. Tenemos ahí un balance de 96. Pero ojito a la compostura, chicos. 78 de compostura. Sin embargo, también tenemos otros atributos que no están nada mal. Por ejemplo, el ritmo. Este señor no corre. Este señor vuela con 99 de aceleración y 97 con velocidad de sprint. Pasamos al apartado de tiros y tiene posicionamiento 96. Remates o definición 88. Potencia de tiro 93. Disparos lejanos 76. Un poquito de carencias. Boleas 91 y penaltis 84. Aquí lo importante, como siempre lo decimos, es el tema de finishing. Remates o definición. La verdad, no está mal. También tenemos una resistencia de 85. Y tenemos un pase corto de 84. Y pase largo de 66. Por este viavianid, nos está pidiendo dos plantillas para entregar en SBC. La primera es una plantilla con valoración de 84. Y que contenga al menos un jugador de Francia. Con una química de mínimo 80. Nos está dando un pack de jugadores prime pequeño. Y en el segundo SBC nos están pidiendo básicamente una plantilla con valoración 85. Y en este SBC nos están dando un pack de jugadores variados prime. Aunque Foodbin todavía no tenga registrado algún precio más o menos. Nosotros le calculamos aquí en el canal que puede costar en torno a las 100 mil monedas y las 140 mil monedas. Sin duda alguna es una muy buena carta para usar como revulsivo. Sinceramente, a mí en lo personal no me gusta que tenga menos de 4 estrellas en filigranas. Y lo peor, menos de 4 estrellas en pie débil. Si tú te lo llegaras a hacer porque la carta se te hace interesante, vamos a ver qué estilo de química le quedaría a tu Viviani. Aquí tenemos dos situaciones que comentar y la primera es la siguiente. Si vas a usar esta carta Viviani como extremo o por bandas, lo más recomendable en este caso es ponerle un estilo de química que le suba el tema de pases y el tema de regate. En este caso lo que más se recomienda es Artista. Como puedes darte cuenta en tu pantalla, le eleva bastante el pase y el bastante el regate. Tal como puedes ver en tu pantalla, le sube bastante el pase largo, que es lo que tenía como punto débil esta carta. Le sube hasta 81 y le sube en pase corto 89. Así que esa sería la recomendación si tú quieres usarlo por bandas. Sin embargo, si tu intención es usarlo como delantero, yo te recomiendo que le pongas francotirador o sniper. Para que de esta forma igual podamos subir la compostura hasta 83. Y el tema del tiro o el tema de definición, mejor dicho, ya dejarlo por fin hasta con 99 y con esa combinación te iría bastante bien. Recuerda que a la hora de escoger un delantero, tenemos que ver mucho las características de compostura, definición. Esas dos características son las que definen a un delantero top de un delantero mediocre. Y obviamente también, viendo el tema del regate, que tenga una buena agilidad, yo te recomiendo a estas alturas de FIFA, que tenga una agilidad arriba de 88. O sea, 88, 89, 90 para arriba, un balance entre 85 y 88 para arriba y ya está, para que te rinda bien. Porque luego créeme que los dos jugadores van mal, te lo digo en serio. Y para terminar este video, no me queda más que despedirme con este último SBC, que es un pack de oro jumbo. Y también está disponible en la sección de SBCs para que lo puedas hacer, si quieres, porque está horrible. Si te gustó el video, por favor, deja tu like, suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Y nada, recuerda que yo soy Conan y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Un abrazo.